Me parece no estar entre los problemas que tenemos que abordar cuando hacemos cine. Sin embargo, yo considero que ha sido la clave de la renovación o una cierta renovación en el cine argentino. Además de una, me parece a mí, la atención sobre estas cuestiones, es un lugar gigantesco de estructuras novedosas, de formas de organizar el relato, absolutamente algunas muy clásicas y algunas nada clásicas, que cualquiera que intente abordar la dificultad de escribir para cine o hacer una película, se puede nutrir en eso y lo tiene a la vuelta. No es más que prestar atención a lo que se habla, no solamente a qué es lo que se dice, sino a los tonos, a la variación, al ritmo de lo que hay en la persona cuando habla. Voy a leerles una cosita, acá nos vieron que afuera hay una feria, yo creo que el tiempo se me terminó, pero esto es muy corto. En la feria de al lado, esa que se llama Libris, compré este librito hoy, y tiene una cosa que me parece que está muy buena para escuchar, que es de Job, Marcel Job, y se llama La flauta, pero les voy a leer un pedacito de más. Esta parte de demora se puede editar. El asunto es el siguiente, en una barca están agotados después de muchas tormentas un montón de marineros, llevan todavía amarrados ciertas cosas del botín y sueltos cadáveres, han abordado un barco, le han sacado un montón de cosas, han matado un montón de gente, las armas y los muertos y las riquezas están todavía desparramadas por la cubierta, porque están exhaustos por la tormenta. De golpe aclara, un poco se hace un remanso ahí en la tormenta, hay un poco de sol, y ven venir a lo lejos una canoa. Y dice, mientras la canoa se acerca, sienten un pequeño sonido, y los marineros, el capitán, deciden subir a este hombre que viene, hay un hombre que viene con una flauta en la canoa, un viejito ya, así, muy, muy viejito, viene con una canoa y lo suben al barco y pasa lo siguiente. Dice, El sonido de la flauta se expandió, fue un grito de pasión tumultuosa, ante nuestros ojos pasaron cosas amarillas y rojas, el color de la carne, el color del oro y el de la sangre. Nuestros corazones se agrandaron para responder el unísono y la locura de los días que nos habían arrastrado al crimen se arremolinó en nuestras cabezas. Y el sonido de la flauta aumentó, y fue la voz sonora de las tempestades, el llamado del viento en el rompimiento de las olas, el estrépito de las quillas espansurradas, el aullido de los hombres a quienes se de huella, el terror de los rostros ennegrecidos de cebo que suben al abordaje, con el sable entre los dientes, la queja de las balas enramadas y la explosión de aire de los cascos de navíos que se van a pique. Y nosotros escuchábamos en silencio, en medio de nuestra propia vida. De pronto, el sonido de la flauta fue un bajido, se oyó el lamento de los niños que llegan al mundo, un grito tan débil y plañidero que hubo un aullido de horror, pues en un mismo momento, con los ojos súbitamente iluminados por el porvenir, veíamos lo que ya no podíamos tener y lo que destruíamos eternamente, la muerte de la esperanza para los errantes del mar y las existencias futuras que habíamos aniquilado. Nosotros mismos, sin mujeres, rojos de asesinato, repletos de oro, nunca podríamos oír la voz de los recién nacidos. Estábamos condenados al balanceo de las olas, ya a danzar el puente bajo nuestros pies, ya a danzar a nuestra cabeza, cubierta por un gorro negro en la cuerda de una verga. Nuestra vida perdida sin esperanza de crear otras. Esto pasaba en la cabeza y en los corazones de los marineros mientras este hombre tocaba la flauta, cuando Hubert, el capitán, agarró la flauta y al viejito y lo tiró al agua, se hundió en el agua y se terminó el momento emotivo del barco. Esto les digo porque trabajar con el sonido puede tener este problema, este final, de que los tiren al agua con la flauta. Bueno, eso es todo. Gracias.